¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero, desde la redacción de Claro y Directo MX. Esto es un avance de lo que tendremos más adelante, a las 2.30 de la tarde, Claro y Directo en vivo a través de Facebook, de YouTube y de radio. El volcán Popocatépetl ayer registró una actividad que por lo menos llama la atención y que obedeció y finalmente mereció una recomendación de las autoridades de vulcanología en los Estados Unidos para las autoridades del Centro Nacional de Prevención de Desastres a que consideren la posibilidad de elevar nuevamente la fase de vigilancia y monitoreo del volcán a el semáforo en amarillo, pero en la fase 3. Ya estuvo hace unas semanas el volcán en esa condición y fue regresado nuevamente a la fase 2. Estar en la fase 3, además de estar mucho más alerta, implica que el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales tienen que hacer una serie de ejercicios, tanto de evaluación como de ensayo, de procesos de evacuación en casos de emergencia. Al regresar a la fase 2, esto no se tiene que hacer necesariamente. Hacer ejercicios y mulacros de evacuación significa recursos económicos y si algo hoy se está tratando de obviar por todos lados son los gastos, los recursos económicos. Entonces la pregunta es si están estirando la liga hasta el final los científicos del CENAPREP para tratar de llegar a la fase 3 o realmente las condiciones del volcán Popocatépetl no ameritan a que estén en esas condiciones. Solamente el tiempo nos lo va a decir, pero lo delicado del tema sería que se entrara en una fase de emergencia y no se hubieran hecho los ejercicios a tiempo y no se hubieran lanzado las advertencias a tiempo por un asunto de carácter presupuestal. De eso vamos a hablar el día de hoy. En el escenario internacional Donald Trump arranca hoy su carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos. En Estados Unidos se permite la reelección y Donald Trump busca la reelección. Arranca en Florida y para eso ha atizado a cualquier tipo de avisperos que tenga la mano. Las semanas pasadas tocó México, está en pleito con Irán, en una tensión muy fuerte con Irán, está activo su guerra comercial con China, sus diferencias con Europa. Ese es Trump y así ha preparado su escenario muy a su estilo para convencer a sus electores. Vamos a hablar de las implicaciones que tiene para nuestro país el tema de la relación con Trump. Y por supuesto seguiremos hablando de otros temas que tienen que ver con la agenda de seguridad. Por ejemplo, a propósito de esta carta de cuestionamiento a la militarización de la Estrategia Nacional de Seguridad, a la grave crisis que se están enfrentando los Estados, la grave crisis de la Ciudad de México. Ayer se presentó en la Ciudad de México un nuevo cuerpo policíaco. Es como la reaparición o la recuperación de un cuerpo que se había anunciado con bombo y platillo había desaparecido, los granaderos. Ahora son algo así como agentes forestales, pero en la Ciudad de México, por lo menos a decir del uniforme. Finalmente, de lo que se habla es de eso y no del centro del problema. La Ciudad de México atraviesa por un serio problema que refleja la gravedad que hay en el tema de seguridad en toda la República Mexicana. Y por último, claro, hablaremos de temas económicos. Moody's volvió a bajar la expectativa de crecimiento económico para este año. El presidente ha dicho en algo así como 15 días, el 1 de julio, dará a conocer sus cifras, sus datos, de que la economía va requetebiendo. Las calificadoras nos siguen viendo a la baja. Ya veremos qué pasa. Pero a las 2.30 analizamos el tema todos juntos. Los espero.